bienvenidos una vez más a cocinando fácil y sabroso hoy vamos a realizar un rico pan de elote para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes tengo 10 elotes desgranados eran elote chicos una lata de leche condensada 6 huevos una taza y media de harina para hot cakes una cucharada de royal y 180 gramos de mantequilla primero vamos a separar nuestras claras de las yemas ya que las tenemos así vamos a reservar y vamos a la licuadora vamos a agregar en nuestra licuadora la mantequilla nuestra lechera las 6 yemas y nuestros granos de elote y vamos a moler aquí nos vamos a ayudar como no cabe toda la mezcla primero vamos a vaciar un poco y vamos a vaciar el resto de el elote para moler y así terminamos de moler todo el elote ya que molí una parte obvio que no cabe todo en la licuadora aparte y ahora en la licuadora voy a agregar la cucharadita de polvo de hornear y nuestra taza y media de harina para hot cakes y voy a moler bueno ya que tenemos la mezcla aparte vamos a empezar a batir nuestras claras a punto de nieve hasta que queden bien bien super firmes ya cuando están nuestras claras bien batidas las vamos a ir agregando a nuestra mezcla y lo vamos a unir de forma envolvente ya que lo tenemos listo lo vamos a vaciar en nuestro molde previamente engrasado y enharinado y ahora lo llevaremos a nuestro horno a 150 grados durante 60 minutos bueno ya desmoldamos nuestro pan y así es como quedó vamos a cortar un pedacito miren quedó jugoso y vamos a acompañarlo con un poco de rompope así vamos a bañar todo nuestro pan con un delicioso rompope y vamos a probarlo quedó súper delicioso ahorita que es temporada de elotes animen a hacerlo gracias